ciudad de holguín hoy es 20 27 martes 27 de septiembre del año 2022 estamos denunciando donde le hablan los integrantes de la familia miranda leyva fidel manuel bastista ley van a ir y miranda leyva para ir y miranda leyva y maedoli leva por teyo estamos denunciando que desde las 4 de la tarde aquí en este albergue estatal de esa azúcar nosotros no tenemos ni corriente ni agua y todo es por orden del maldito maldito la maldita rata comunista es el ladrón corrupto pero manuel vila betancur el cingao ese de ramón ibáñez aldíbar y de y de buscar manuel limonta andino esto es todo cingao comunista esto está rata comunista que te están torturando uno aquí sin agua y sin corriente a pesar de que como podemos ver a través de la ventana del baño ciudad jardín tiene corriente completo allá se ve la terminal se ve la terminal el barrio aquí estamos 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 enseñando esto porque ahora mismo llamamos al puesto de mando del infame poder popular de aquí y la muchacha está en el teléfono ella me justifica que aquí no puede haber corriente y estamos viendo que hay corriente estamos viendo la violación de la lámpara blanca la lámpara que está allí la blanca mira allá allá pegado ya nosotros nos encontramos aquí en la calle cristina naranjo entre cuarta y sexta en aquí en ciudad jardín esto es un abuso fragante a los derechos humanos aquí hay dos menores de edad a la michelle rodríguez miranda de 14 años y está en mi rodríguez miranda de 15 años estamos 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 viendo como es una violación por parte del hijo de puta desgraciado también con Oscar Manuel Limonta hoy hoy todo el día el cingado este la rata esta represora de Ramón Ibañez Aldívar él se pasó toda la tarde riendo mirando para acá y riendo se burlando aquí no tenemos agua aquí no tenemos agua nosotros nada más si no tenemos agua en el corriente desde las 4 de la tarde nosotros nada más hubo un apagón en Ciudad Jardín y ya vino la corriente ya vino la corriente el señor Patio es a su técnica a su técnica acerté que dirigido por el maldito esta Coria Comunista de Pedro Manuel Vila Betancur si tiene corriente y al albergue únicamente fue el que le quitaron la corriente desde las 4 de la tarde nada que miren como nos tiene vamos a enseñar que los malditos las condiciones entre las que tienen a estas familias miranda de ellos familias que se encuentren sin derechos sin vivienda por culpa de la dictadura comunista por parte de los malditos represores están violándole a uno todos los derechos humanos esto es una tortura física, psicológica en todos los sentidos sin corriente, sin agua, aquí no se ha podido cocinar aquí hay dos menores, verdad este, mira este patio que se ve aquí es el patio de Azutecnia Acerté eso es el que se ve en alto ahí es el tanque que le proporciona agua aquí siempre falta el agua aquí falta la electricidad pero como podemos ver ahí en la empresa del cingado comunista el ladrón este Pedro Manuel Vila Betancur y Ramón Ibañez Saldívar no falta ni la corriente ni el agua pero sin embargo esta corriente fue mandada a quitar por los desgraciados comunistas de Ramón Ibañez Saldívar Oscar Manuel Limón Tandino el director de Esa Azúcar y de Ramón Ibañez Saldívar que es jefe de Azutecnia estamos viendo diferentes violaciones fragantes a los derechos humanos contra estas familias mira, mira, esto es para los cingados déjame hablar esto es para los cingados estos malditos el poder popular de Ogín que dicen que es mentira que aquí en Ciudad Jardín no hay corriente mira aquí en Ciudad Jardín mira, todo el mundo tiene corriente mira, el albergue aquí está la lámpara de ellos aquí los únicos que no tienen corriente son aquí los del albergue allá se ve la terminal el más al lado aquí todo el mundo tiene corriente el barrio está completo mira, ahí al lado allá al lado Azutecnia, acerté ellos tienen corriente el barrio completo tiene corriente con nosotros la empresa eléctrica no responde uno marca y tienen a uno en lista negra y no responde los cingados de esto tienen conocimiento todos los jefes que están mandados por la maldita dictadura comunista a mira, nosotros no decimos mentiras bueno, Ciudad Jardín completo tiene corriente nuestro derecho es humano todo es cuidado con el calón porque nosotros seguimos denunciando y exigiendo la libertad inmediata de todos los presos políticos la libertad y la democracia del pueblo de Cuba estamos el derecho a nuestra vivienda la familia miranda exige derecho a la vivienda dos años sin vivienda y tenemos que estar aguantando tortura todo tipo de tortura a los comunistas cingados y por el maldito de Diacalel cingados cingados las diferentes torturas que estamos padeciendo aquí mira eso es para que hace falta que etiqueten al infame este poder popular de Holguín que me están diciendo que nos están diciendo que es mentira como pudimos demostrar aquí todo el mundo tiene corriente y agua menos nosotros la oscuridad la tenemos nosotros esto también evidentemente es represalia del presidente del grupo empresarial a Cuba Julio Andrés García Pérez de Oscar Limonta de Oscar Manuel Limonta Andino director de de Carlos Manuel y Vila Betancur de Pedro Manuel Vila Betancur director de Ramón Ibañez Saldiva Escorio Comunista ellos están dirigidos terroristas mira alumbra ahí un momento ellos están dirigidos por la maldita seguridad hoy los malditos estos los CDR están preparando su agua chiringa esa porque hoy y mañana es el día de los malditos CDR abajo los infames CDR abajo libertad para todos los presos políticos libertad Diacanel cingados PSC terrorista Cuba para la calle Cuba estamos fallidos